De verdad que soy un escéptico, soy de ciencias, pero ¿sabes esto que algo simplemente tira de ti? Algo o alguien, una sensación casi física. Ahora hice el bluetooth, el grupo se llama... Casa Encantada. Mario, ¿tú ya crees que el fantasma es bueno o es malo? Yo creo que es malo. ¿Quién es el sin nombre este? Pues alguien que se nos habrá colado. Pero que no, que es imposible. Que en este camping se estamos nosotros y los árboles. Yo creía que sabía lo que era el miedo. Vámonos. Pero que va. Solo conocía historias de fantasmas y así.